Bueno, Santana es el lugar donde van a concentrarse para realizar este encuentro de cerámica, Tecoa, así se llama. Pero para más detalles vamos a convocar a su coordinadora de este taller de artes. Ella es Lorena Halversart y la tenemos en línea. ¿Cómo estás Lorena? Te saludan Silvia y Marcelo. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola Lorena, contanos, ¿cómo es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de este encuentro de cerámica? Bueno, la propuesta de este año, que ya sería el séptimo encuentro, es una actividad de, en realidad, un evento de tres días, empezando el viernes 8 de septiembre, el sábado 9 y el domingo 10. Arrancaríamos el viernes con una exposición de cerámica y con una charla abierta. Por la tarde van a estar los talleres, van a haber talleres que se van a dictar, digamos, en simultáneo. Taller de cuencos, taller de cerámica escultórica sobre mitos guaraníes, taller de formas cerámicas guaraníes y decoraciones vinculadas a la temática. Y también van a haber, o sea, esos mismos talleres van a continuar el día sábado y el día domingo van a ser las quemas, aunque alguna de las quemas de cerámica ya van a iniciar el día sábado, por la tarde. Quema a cielo abierto, también van a estar las quemas en horno de tiro directo y una quema en horno de tiro invertido. ¿Es necesario tener experiencia ya avanzada para participar de estos talleres? No, 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 no es necesario. Es abierto a todo público. Hay un formulario de inscripción donde las personas interesadas deben hacer esa pre-inscripción y posteriormente nosotros vamos a las personas que hagan esa inicial pre-inscripción. Después se va a publicar estos talleres que estuve comentando aquí en general. Lo que pasa es que estamos avanzando con tratativas, digamos, cierres, ajustes de cronograma que cuando lo tengamos bien definido, ahí se van a publicar. Entonces las personas van a tener que decidir en cuál de los talleres se van a anotar. Sí, sí, sí. Hay que tener mucho de historia también cuando van a hacer este arte ustedes porque nos remontamos obviamente a nuestros antepasados. Sí, la idea justamente es rescatar esa tradición cerámica que tenemos acá en la zona. Justamente esta actividad se hace en el marco de aniversario de Santa Ana y nosotros nos vamos un poquito más atrás a lo que fue también la cultura guaraní jesuítica que estuvo en esta zona. Entonces rescatar un poco también esas prácticas cerámicas y por ende, ¿no es cierto?, el material que es la cerámica que es la arcilla, el barro Ñaú, donde tenemos muchos trascimientos en todo lo que es esta región. Sí. Y el valor cultural, ¿qué significa el trabajar con el barro Ñaú, no? Sí, sí, sí. Todo lo que sea el modelado, ¿no es cierto?, la forma, recatar las formas cerámicas, los apepo, el cambuchí, el ñaé, y por ende también los distintos tratamientos de superficie que se pueden desarrollar, digamos, a partir de estas formas. Sí. Lo que también nos viene es la cuestión culinaria, los alimentos que preparaban en estos recipientes y el día domingo también tenemos una propuesta que ahí estamos también ajustando el cronograma de comida en vía guaraní. Ah, bien, bien. Y esto, ¿qué incluye de la comida en vía guaraní, por ejemplo? ¿Qué va a estar presente y que no puede faltar? Y los alimentos de la zona, ¿no es cierto?, y una persona de la comunidad que pueda cocinar y desarrollar y que podamos también degustar estas comidas típicas. Qué buena experiencia. Bueno, completa, desde lo culinario hasta el trabajo con cerámica. ¿Qué cantidad de personas tienen previsto, ya algunos que hayan confirmado su participación, aproximadamente, cuántas personas? Y por el momento creería que más aproximadamente 100 hay preinscriptos. También el cupo es limitado por el espacio donde vamos a desarrollar, que es el taller de arte. También se va a utilizar un sector del salón municipal que queda al lado. Y las quemas que van a hacer en el exterior. Bien, reiteramos entonces, están todos invitados. Es para todos, ¿no? Es para que la gente, aquellos curiosos que quieren meterse en el tema, también pueden hacerlo. Sí, sí, incluso van a haber otras actividades afines, que por ahí se ve a alguien que no quiera estar los tres días. Van a haber ferias, compañías, productos cerámicos regionales. Como es el aniversario de Santa Ana, también van a haber otras actividades. Estamos también tratando de organizar para el día viernes, un taller de cerámica para niños a la tarde, alguna proyección de algún cortometraje, distintas otras alternativas, que por ahí no serían los tres días intensivos, sino algún momento de estos tres días que también la gente se pueda acercar para disfrutar. Bien, invitados todos entonces, éxitos en este evento, el Encuentro de Cerámica Tecoa. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Séptimo encuentro se realiza en Santa Ana, es el Encuentro Tecoa, lo organiza este taller de artes Brassanelli. Va a ser, bueno, hace rato viene ya realizando Santa Ana. Sí, séptimo ya, séptimo. Séptimo, por eso vienen realizando este Encuentro de Cerámica.